Buenos días, damos la bienvenida a todos los vecinos y vecinas que se encuentran en este salón de plenos del Ayuntamiento de Mogán y a todos aquellos que nos escuchan por radio televisión Mogán para asistir a la presentación del pregón de nuestras fiestas patronales de San Antonio el Chico 2016. Para esta edición y tras su 51 aniversario, Mogán ha querido compartir y reconocer esta andadura con toda la familia de Radio ECA, siendo elegido pregonero de nuestras fiestas al director general de la Fundación ECA, don Lucas López Pérez. La historia de Radio ECA ha ido aparejada con el desarrollo de nuestro municipio. Fue en 1965 cuando comenzó su andadura en varios puntos de Canarias y también de nuestra geografía moganera. Los primeros alumnos de ECA eran vecinos y vecinas que tras duras jornadas en el campo, muchos se formaban con sus clases. También debemos recordar a los formadores, como es el maestro don Antonio Suárez Cabrera, que de lunes a viernes impartía sus clases en la escuela y los fines de semana realizaba la labor de corrector de aquellos moganeros que durante la semana se formaban desde el barranco de Beneguera, el barranco de Mogán, Tabaibales, Puerto Rico y hasta los saltos de Catanga. Otro de los reconocimientos merecidos por su labor es a la profesora, doña Carmendelia Castellano Felipe, que desde hace 12 años comenzó su actividad educadora en nuestro municipio y que continúa a día de hoy. Gracias a su trabajo, muchísimos moganeros han podido formarse desde una alfabetización básica para obtener los títulos de educación, como han podido ser primaria, secundaria y bachillerato. Además, de cursos de inglés, es contabilidad que han ayudado a muchos vecinos a tener una formación más variada y acceder a puestos de trabajo en el sector turístico. Desde el año 2001 hasta este curso académico han sido más de 2.700 moganeros los que se han formado a través de Radio ECA con una media por curso de 180 alumnos. Es por esta gran labor que el pasado mes de abril firmamos con Radio ECA un convenio de colaboración para seguir mejorando e impulsando la formación para todos los habitantes de Mogam. Para finalizar, queremos hacer extensible la felicitación a todo el capital humano que conforma esta organización y animarles a continuar con su labor y con ello contribuir a la mejora de la formación a las personas que ya traspasan las fronteras de Canarias. Muchas gracias y a disfrutar de las fiestas patronales de San Antonio el Chico. Le quiero dar el paso ahora a nuestro pregonero, don Lucas López Pérez, de las fiestas de San Antonio el Chico 2016. Muchísimas gracias. Alcaldesa, autoridades, alumnos y alumnas, compañeros, compañeras de Radio ECA. Un profesor, el profesor Enrique Barón, falleció a mitad de curso. Unos días después, otro de los profesores de la facultad donde yo estaba estudiando, comenzó su lección diciéndonos a todas y todos, permítanme que hoy les dé la clase el profesor Barón. A continuación, puso sobre la mesa unos apuntes escritos a mano y nos fue leyendo muchos de los escritos y reflexiones que el profesor Barón había compuesto en el tiempo en el que el cáncer se lo iba comiendo por dentro. Entre los fragmentos que se compartieron en aquel aula, me impresionó muchísimo, y estamos hablando de hace más de 30 años, una afirmación que más o menos decía lo siguiente, miren ustedes, Dios es tan grande, tan grande, tan grande que se siente a sus anchas en lo pequeñito, en lo pequeño. Me impresionó muchísimo porque esa es mi experiencia real. Las personas verdaderamente grandes no necesitan parafernalia para presentarse como grandes. Las personas verdaderamente grandes lo son en las cosas pequeñas de cada día. Así que hoy, al pronunciar el pregón de las fiestas de San Antonio, el chico, el pequeñito, no puedo menos que recordar aquel dicho del profesor Barón, Dios es tan grande, tan grande que se siente a sus anchas en lo chico, en lo pequeño. La grandeza, el tamaño de las personas, no se mide por los kilos que desplazan ni por la altura física desde la que nos miran. La grandeza de las personas tiene que ver con su hondura, tiene que ver con su profundidad en la mirada, con la generosidad de su entrega y con la actuación en favor de lo común, de lo de todos y todas. San Antonio de Padua, el santo de Lisboa, que recorrió media Europa en su trabajo y cuya fiesta celebramos en Mogán, sin duda tuvo esa grandeza. San Antonio fue un hombre de palabra y también un hombre de la palabra. Por miles se acercaban las personas a escucharle. Su fama como orador fue tan extraordinaria que el propio Francisco de Asís, San Francisco, le encargó que enseñara a los demás frailes de la orden. Ya pueden ustedes imaginar con qué gusto acepté, en cuanto se nos sugirió, el poder ser pregonero de una fiesta que tiene por patrono a San Antonio con apelativo del chico y que además enseñaba a otras y otros, enseñaba fundamentalmente a otros. Es un segundo motivo este de privilegio, el poder pregonar la fiesta de un enseñante. Desde la misión que hoy desempeño, que desempeñamos en Radio ECA, nos tiene que parecer un lujo, un privilegio que nos inviten a pregonar una fiesta como esta. Así que, San Antonio el chico, San Antonio bendito va por ti. San Antonio era un mago de la palabra. Permítanos, por tanto, que usemos a los magos de la palabra, a los poetas, para compartir con ustedes algunas historias y algunas reflexiones que verán juntan el mar y la montaña. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Este canto del poeta Federico García Lorca, granadino, sitúa las cosas en su sitio. Los barcos no son para el monte, ni los burros ni las mulas son para el mar. Nuestras mulas, nuestros burros, nuestras vacas y nuestros bueyes sirvieron para labrar montes difíciles y ganar, como si de una guerra se tratase, ganar el pan nuestro de cada día. Nuestras barcas y redes, nuestras falúas y nuestros remos sirvieron para arrancarle al mar, también como si se tratara de una batalla naval con bajeles de guerra, el sustento para vivir, el mar en su sitio, el monte en el suyo, el barco para la mar, el caballo para la montaña. Esa ha sido la vida de muchas personas de esta tierra nuestra, hombres y mujeres fronterizos entre mar y tierra, entre mar y montaña, que se han ganado en uno y otro lado la consideración de personas valientes, esforzadas y decididas. No se le escapa, sin embargo, al poeta granadino, ni tampoco a las malagueñas de Luciano, que el mar también fue no campo de batalla, sino camino de salida, no exento de trampas mortales para quienes desesperaron en el intento de arrancar pan a las piedras y pusieron rumbo a las Américas. Esa golondrina que vuela en el mar es otro inmigrante que se va y se va. Así nos canta con su lamento la malagueña. Y en el caballo podemos ver con Lorca la fuerza interior que llevó a los hombres y a las mujeres de tantas tierras nuestras a salir de sus casas, dejando hijos e hijas en el hogar o arrastrando familias enteras para buscarse la vida allí donde el caballo los llevara a través de senderos, de montaña y barranco. Así es, montañas y barranco de un lado, playas y olas del otro. Hoy que celebramos el pregón de San Antonio el Chico nos situamos en dos lugares poéticos, dos localizaciones simbólicas no pocas veces enfrentadas. Los barrancos y los montes de un lado, las playas y las olas del otro. En ambos, como en el escudo de este municipio, el sol en lo alto, el sol que abre y cierra el día, el sol que juzga desde su cénit la fortaleza de los brazos y la negrura y la resistencia de la piel. El sol sobre el barco arrastrando redes en el horizonte entre las olas y el sol sobre el caballo, sobre el mulo, arrastrando arados en medio de los barrancos. Amigas y amigos, qué diferente el mar que vivieron las mujeres y los hombres que nos precedieron y el mar que nos toca vivir a nosotros. Qué diferente el sabor a sal en los labios de los pescadores de entonces y de quienes les esperaban en la orilla al sabor de la sal en los labios de quienes recorren nuestras costas en sus motos náuticas deportivas, disfrutando de la luz que no tienen en sus países, mucho más al norte, donde el sol de invierno es un lujo que siempre se escapa y parece no volver nunca. Tanto han cambiado las cosas que quizás hoy nos podríamos atrever a corregir al poeta granadino y decirle que qué más da, que da lo mismo donde esté el caballo y donde esté el barco, porque ya no es el mar un camino para irse, sino para atraer, porque ya no son los montes y los barrancos una ruta que atravesar, sino un atractivo para quienes llegan desde lejanas tierras a través de los túneles, a través de los túneles que han horadado nuestra tierra y han sometido a nuestra voluntad las ásperas cumbres y las aristas de los montes. Ay, García Lorca, qué equivocado estaba, que no está el barco sobre la mar ni el caballo en la montaña. En nuestra historia canaria y en muchas tradiciones culturales y religiosas, la montaña ha sido el lugar de encuentro con lo bueno, con lo rico de nuestra tierra o incluso con la divinidad. El paraíso bíblico, por ejemplo, no es costero ni tiene puerto y no en vano Jesús se transfigura en lo alto del monte Tabor y no sin sentido nuestros ancestros canarios en su tradición pusieron en los montes y roques lugares de adoración. En la tierra adentro encontraban el refugio y el espacio para el huerto, la fuente para el agua cristalina y el bosque a cuyas sombras establecer el hogar. En los montes y en los roques los lugares de adoración, pero en los altos y en los valles y barrancos las cuevas en torno a las que establecer los poblados a una distancia suficientemente prudente de las costas, porque a las costas llegaban, ¿quiénes llegaban? Espronceda lo decía, otro poeta, con veinte cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín y dice, bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. Sí, el temido. Los aborígenes canarios de esta tierra tenían muchos motivos para temer a quienes llegaban por el mar. Nicoloso de Reco saqueó las costas ya por 1343 y Gadifer de la Salle fue resistido y rechazado por los isleños en 1404. Más adelante Jean de Betancourt desembarca en la zona. Era así, era peligroso y siguió siendo así durante siglos. Aunque en la historia escrita van a quedar grabadas las gestas en las ciudades más importantes o pobladas de nuestro archipiélago, como la toma del Real y Puerto de las Palmas por el holandés Van der Doe, o las aventuras del pirata Leclerc o del legendario Sir Francis Drake en Santa Cruz de la Palma, o del grandioso almirante Nelson en Santa Cruz de Tenerife, o las racias de los berberiscos en busca de esclavos en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Lo cierto es que las costas de nuestras islas eran un lugar peligroso y quienes a ellas llegaban en no pocas ocasiones fueron piratas temibles. Sin embargo, ni Mogán, ni en toda Gran Canaria, ni en ninguna de nuestras islas, nuestra gente se rindieron y abandonaron para siempre su acercamiento al mar. El mar fascina, el mar atrae, el mar seduce. Este temible, pero nos atrapa con su grandiosidad. Nos seduce con su bravura y también con su calma chicha. Nos atrae cuando se encrespa y abate contra las rocas con toda su furia, pero nos atrapa cuando se muestra calmo, azul, infinito. Esa atracción por el mar, en el corazón humano, ha sido también cantada por los poetas. Quien nos recuerda a Alberti, autor de Marinero en Tierra, que decía esto. Si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar y dejarla en la ribera, llevarla al nivel del mar y nombrarla capitana de un banco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada, con la insignia marinera. Sobre el corazón, un ancla, y sobre el ancla, una estrella, y sobre la estrella, el viento, y sobre el viento, la vela. Qué bonito lo que canta el poeta galitano. Nos sentimos arrullados por un deseo de mar, de infinito, de bravura, de camino por hacer, donde se une la cultura simbolizada por el ancla y la vela, con la naturaleza, que aparece como estrella y como viento. Hoy, Mogán vive mirando al mar. La naturaleza, el viento, las olas, la estrella, se han unido a la cultura, el esfuerzo, la labor del arquitecto y el ingeniero de la sociedad entera para echar el ancla de la economía en torno al turismo y poner la vela a disposición de ese viento que nos ha dado una prosperidad que no conocieron nuestras madres ni saborearon nuestros padres. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, primero la playa de Puerto Rico y pronto las de Taurito y Tauro, inician un desarrollo turístico que se prolongará hasta la actualidad y que supuso que los grandes propietarios de la tierra de cultivos reconvirtieran su actividad hacia los servicios, destinando las antiguas tierras de labor a la construcción de complejos turísticos que en sus inicios, al menos, fueron regentados por ellos mismos. El mar temible, del temible Bajel Pirata, conseguía así ganarle la partida al monte y a la tierra. Y la voz de las personas, como la del poeta Alberti, moría en tierra y era llevada junto al mar, a la ribera, capitana de un auténtico Bajel, ya no de guerra, sino de paz, de economía, de ocio, de turismo. Y al igual que los propietarios cambiaban el destino de sus tierras, muchas personas cambiaban el sacho por el mandil, el trabajo en la huerta por el servicio en los hoteles. Sin embargo, esta vuelta al mar, esta vuelta a la playa, no se ha hecho sin problema. Efectivamente, los cambios motivados por el desarrollo turístico y la llegada de nueva población atraída por el trabajo fueron también intensos. Nuevos habitantes, nuevas construcciones y, sin embargo, durante años continuarán las viejas reivindicaciones, las instalaciones eléctricas o una solución vial que no llegará hasta bien entrada la segunda década del tercer milenio. Nuevos habitantes, nuevas construcciones y el agua comienza a escasear. 5.000 pesetas de multa son el objeto de un bando publicado por el ayuntamiento en 1981 para aquellas personas que regaran su jardín privado con agua corriente. En 1985 serán los nuevos residentes los que se quejen ante la persistencia de las fumigaciones aéreas de los tomateros, pues temen que afecte a su salud. Más adelante serán los pescadores, los taxistas, las guaguas o hasta la presencia de los desnudos de los turistas en las playas supondrán un choque motivados por un cambio acelerado y el contraste entre los pobladores de siempre y los recién llegados. Así que el mar y sus riquezas trajeron nuevas situaciones y alguna que otra herida. Qué bien nos puede servir como símbolo aquel poema de otro poeta canario, el palmero José Pérez Vidal. Él dice así, barquero, amigo barquero, llévame al mar en tu barca, que está mi barquita rota y yo me acabo en la playa. Toda la mar hoy es verde, quiero ir donde tú vayas, a la mar de las tormentas o a la mar de las bonanzas. No me alegra que sea buena ni me aflige el que sea mala, quiero la mar, la que sea, que yo me muero en la playa. Barquero, amigo barquero, llévame al bar en tu barca, que está mi barquita rota y yo me acabo en la playa. Así que no es oro todo lo que reluce en los tiempos del turismo. Es un camino que hay que hacer, sin duda. No dudemos de ello. De ese camino, de esa ruta hacia el mar, nos ha llegado muchísima riqueza, muchísimo desarrollo, muchísima modernidad. Pero todos los caminos necesarios son casi siempre caminos difíciles que pueden dejar personas heridas. En todas las playas, en casi todas las playas, hay barquitas rotas. En nuestra vida, nuestros sueños, nuestros grandes avances sociales, nuestra democracia y nuestra tecnología, tienen siempre el riesgo de dejar barquitas rotas en algunas playas. Nos pasa en lo más personal, en lo suyo y en lo mío. ¿A quién no le ha pasado el tener problemas que a veces no sabe solucionar? Muchas veces los cambios mal gestionados han costado matrimonio, han costado la salud, han costado el trabajo, han costado las amistades. También nos pasa en los cambios sociales, donde las mejoras o los progresos de un tiempo mal gestionado pueden acarrear rupturas sociales, desigualdades o quiebras importantes. Permítanme que hoy señale, y espero no ser inoportuno, algunas barcas rotas, cuatro barcas rotas de nuestra ribera, de nuestra cultura, cuatro barcas que necesitan reparación y esfuerzo. La primera habla de agricultura y soberanía alimentaria. Verán, nuestra economía, la de Canarias, era fundamentalmente agrícola, vivíamos de eso. Y hoy toda la producción agraria junta de todos los agricultores de Canarias apenas cubre como mucho el 10% de las necesidades alimenticias de quienes vivimos aquí. En el mes de abril se firmaron en Canarias 51.098 contratos laborales, según los datos de Ovecam. De ellos, de esos 51.098, sólo 784 correspondieron a la agricultura. Es decir, el 1,53%. Pero además de los 784 contratos laborales agrícolas, sólo 187 fueron indefinidos, el resto temporales. Si nos venimos al sur de Gran Canaria, del total de los 6.262 contratos laborales que se firmaron en la comarca el pasado mes de abril, sólo 66 eran para la agricultura. Sólo 66. Es evidente que en nuestras barcas, entre nuestras barcas rotas, en la orilla, en la playa, está el mundo agrario. Y que eso que llamamos soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de atender a nuestra población con nuestros propios recursos, corre riesgo en toda nuestra comunidad canaria. Es todo un desafío. Pero no es esa la única barca rota en nuestras playas. Hace unos días, la consejera de Educación y Universidades, doña Soledad Monzón Cabrera, en su comparecencia en el Parlamento de Canarias, nos recordaba que, verán, más de medio millón, más de medio millón de personas adultas en Canarias no tienen la educación secundaria. El graduado en educación secundaria no lo tienen. En el conjunto de nuestras islas, la mitad de las personas demandantes de empleo no tienen la titulación mínima que les reconoce las competencias básicas de lectoescritura y cálculo. Y mucho menos en idiomas u otras habilidades sociales. Del mismo modo, y esto es un dato muy preocupante, el 20% de nuestros jóvenes menores de 24 años, entre 18 y 24 años, el 20% ni estudia, ni trabaja, ni ha hecho un cursillo en el último año. Un cursillo de nada. 20%. Uno de cada cinco. Según los datos del Obecán del mes de abril, en Mogán había 1.645 personas desempleadas. Y de ellas, la mitad, 862, sin estudios oficiales reconocidos. Los avances de la economía van a dejar atrás a una de cada cuatro personas si no somos capaces de hacer las políticas oportunas para luchar contra un paro que se vuelve estructural. Solo la educación, solo la educación, permítanme que repita que solo la educación es una herramienta capaz de afrontar esta herida. Solo la educación y la formación de personas a lo largo de toda la vida puede resolver esta barca rota que está pegada al mar para que vuelva a navegar de nuevo. Hay una tercera barca rota en nuestra arena que habla de la fractura económica que vivimos en esta parte del mundo. Es cierto, es muy cierto, que en los últimos 50 años, con más o menos dificultades, nuestra tierra canaria, nuestras islas y en concreto Mogán, han crecido económicamente hasta situarnos entre los 20 países de renta media más alta del mundo. No somos los primeros. Pero nuestros casi 20.000 euros de renta en Canarias nos sitúan en el pelotón de cabeza. Y sin embargo, en nuestro entorno cercano, las sociedades del África Occidental se sitúan con frecuencia entre los países más pobres del mundo o con más dificultades sociales, educativas y culturales. A veces solo hablamos de ellos, de estos países, cuando algunos de sus habitantes deciden dejarlos y llegan a nuestras costas en cayucos o pateras. Embarcaciones siempre fágiles, personas que se juegan la vida atravesando el mar para huir de la pobreza. Sí, como dice el poeta Pérez Vidal, barquero, amigo barquero, está mi barquita rota. Quiero insistir mucho en que el desarrollo económico, la riqueza y la modernidad han venido de la mano del turismo. Quiero insistir en que a mi parecer ese camino debemos hacerlo, debíamos hacerlo y que aún más debemos seguir haciéndolo. Debemos todavía mejorar tanto la oferta como también la cualificación de las personas. Principalmente la cualificación de las personas mediante la educación. Una educación que debe ser a lo largo de toda la vida, no es una cosa para el tiempo de la escuela. Sin embargo, como venimos señalando, algunas barcas quedan rotas en nuestra playa. La soberanía alimentaria se llamábamos la exclusión social por falta de formación o la creciente desigualdad económica entre las personas y pueblos de África cercana son tres ejemplos. Pero hay todavía una cuarta barca rota que quiero traer. Verán, muchas de las personas que vienen a nuestras playas provienen de países con un altísimo nivel de vida, con unas universidades estupendas, con una economía mucho más equilibrada que la nuestra. Son países que gastan mucho en educación y cuyos chicos y chicas crecen con muy buena capacitación profesional. Sin embargo, muchas de estas personas se sienten vacías por dentro. Les puede el alcohol o las drogas destrozan su familia. Son fanáticos violentos del fútbol y no les importa pisotear al compañero o la compañera con tal de avanzar ellos, de progresar ellos. El desarrollo económico no siempre ha supuesto un crecimiento moral, personal. Lo expresaba Quino en aquella viñeta en que Manolito y Mafalda contemplaban un misil balístico. Manolito exclamaba, desde el arco de flechas al misil de última generación, ¿cuánto ha mejorado la industria nacional? A lo que replicaba Mafalda, ¿y qué poco ha mejorado las intenciones? La riqueza económica, el desarrollo y la modernidad no siempre han venido acompañadas de la hondura personal, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de una profundidad espiritual que nos haga mejores personas. No siempre ha venido acompañado. El poeta Tomás Morales, en su Oda al Atlántico, nos da una pista que pueda ayudarnos a cerrar este pregón festivo del santo tan grande que le podemos llamar el chico. Él decía lo siguiente, Tomás Morales, tripulante, la llama del entusiasmo prenda vuestras almas bravías. La custodia del barco que os entregan reclama la actividad conjunta de vuestras energías. Todos sois necesarios, todos. Desde el grumete recién nacido apenas a la brisa salobre, hasta el contramaeste de pómulos de cobre y canas sotobarba. Que vuestra quilla siempre taje un mar. Y es que tiene razón el poeta. No podemos afrontar el futuro de nuestra tierra con sus bondades y sus desafíos si no sentimos como propia la tarea, como propia la embarcación. El barco que nos lo han entregado. Somos quienes estamos aquí, quienes aquí vivimos, los que tenemos que navegar y dar una respuesta en medio de las vicisitudes de nuestro mar. Lo dice con mucha claridad. La custodia del barco que os entregan. Lo hemos recibido. Nos lo han entregado. ¡Qué suerte! ¡Qué privilegio! Nos entregan un barco precioso. Nos toca custodiarlo. Nos toca navegar en él. Nos toca llevarlo a buen puerto. Pero para poder navegar, para poder navegar bien, no podemos dejar fuera a nadie. No podemos excluir a nadie. Todos sois necesarios, nos dice el poeta. Todas las personas. Todas las mujeres y todos los hombres. Somos necesarios. Lo es, y dice él, el contramaestra experimentado. Y con una barba que ya clarea como signo de los años de dedicación. Los veteranos son necesarios. Pero lo es también, dice el grumete que todavía no tiene experiencia que requiere paciencia y tenacidad para que el aprendizaje le vaya llevando adelante. No podemos dejar fuera a nadie. No podemos excluir a nadie si queremos afrontar desafíos enormes. Solo, dice el poeta, la actividad conjunta de todas nuestras energías podrá llevar nuestro barco a un mar de bonanza. La historia de este pueblo, de esta sociedad, nos muestra que eso es posible. Verán, la Unión Europea, con todas sus dificultades, últimamente todas las dificultades aparecen, muestra un camino impresionante. Después de siglos, siglos, en los que los campos de Europa fueron campos de batalla, campos de muerte, campos regados por la sangre de los campesinos y de los obreros que eran enviados al matadero, llevamos el periodo de paz más largo, más fructífero, más creativo de nuestra historia reciente. Nuestras islas, cuando superan el insularismo, cuando el grande está dispuesto a ayudar al pequeño, nos hacen capaces de ser más productivos, más humanos, más solidarios, más justos. San Antonio el Chico. San Antonio que es tan grande que se siente a sus anchas en lo más pequeño, nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Este es un reconocimiento. Muchísimas gracias, Lucas, por esa ilustración que nos ha hecho y ese recorrido de lo que a día de hoy está viviendo la sociedad en su conjunto. Te queremos entregar este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Mogán y todos los moganeros, por ser el patrón, el pregonero de nuestras fiestas este año de San Antonio el Chico, pregón don Lucas López Pérez a la Fundación Radio ECA. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros de Radio ECA que también están presentes aquí, nos han querido acompañar. Así que nada, muchísimas gracias también a todos los presentes. Una vez que finalice el acto, los compañeros les van a entregar el programa de la fiesta. Nos acercaremos a la calle de San José para el primer concierto de esta Expo Mogán 2016, que van a ver muchas sorpresas, que presentará Grimanesa Pérez. Espero que disfruten del fin de semana y del programa de la fiesta de San Antonio el Chico 2016. Así que sin más, te hago entrega de este reconocimiento. Grimanesa Pérez